buenas amigos amigas suscriptores suscriptoras y colaboradores estamos aquí vale os vamos a subir el glitch de cómo pasar vehículos más rápido vale mucho más rápido a la mitad de tiempo más o menos y más higo también entonces que vamos a necesitar el que recibe el que recibe va a necesitar la arena tener en la planta del taller al menos un un garaje vale un garaje una plaza de garaje que puedas meter un coche vale una plaza de garaje vacía que puedas meter un coche sesión por invitación puntería libre que más algo se me olvidará tenemos que tener el centro de operaciones con espacio número 3 plaza de aparcamiento vale para esto centro operaciones parte número 3 plaza de aparcamiento con un vehículo dentro que no vamos a perder el taller de arena como ya he dicho con una plaza de garaje vacía que pueda meter el coche es muy sencillo nos vamos a subir al vehículo de cuando nuestro amigo se ha subido al coche vamos a darle botón ps iremos al grupo nos pondremos encima de nuestro amigo muchas gracias blog vale en este caso blog que nos está aquí echando una mano y le daremos una vez a la equis en el grupo encima nuestro amigo que ponga unirse a la sesión vale le daremos doble botón ps nos veremos aquí vale ahora nuestro amigo lo que va a hacer es ir botón opción online actividades jugar actividad creadas por rostar misiones robo de titanes vale y va a tener que tener aquí en botón opciones online opciones accesibilidad cerrada vale maxima king que me pone a mí cerrado lo va a tener que tener esto lo tiene que hacer el amigo entonces cuando veamos que se quita el pausa o nuestro amigo nos diga ya me subió a robo de titanes vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir menú interacción nos quedaremos encima del gps vale nos vamos a poner aquí y le vamos a dar doble botón ps x para unirnos al amigo doble botón ps y espame haremos equis vale como veis nos ha metido el coche parece que va a ser un poco tarde nos va a meter a la arena en pantalla en negro nos va a meter en la arena vale si no nos sale y nos meta la arena simplemente vamos a explotar el coche para que no pertenezca ahí dentro y vamos a coger otro vale me pongo una minita cojo otro para que no se vuelvan locos los coches vale lo que vamos a hacer como os digo vamos a robar otro coche vamos a quitarnos las estrellas uy que me ha bajado pues nada vamos a darle un par de puñetazo y patas al tío del coche vale nos vamos a quitar las estrellas con lester vale o como prefiráis vamos a comprobar antes de abrir menú de interacción compro darle botón ps ir al grupo le dais una vez a la x os quedáis encima del amigo no le dais una vez a la x unís a la sesión doble botón ps o veis aquí el amigo se subirá a robo de titanes cuando desaparezca el pausa de arriba es que se ha subido nosotros abriremos menú de interacción nos acercaremos a la persiana doble botón ps x doble botón ps x 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 y vale es muy sencillo los pasos aquí vamos a esperar unos 10 20 segundos y mantendremos triángulo y si no nos saca a la calle como más acá a mí que nos dé baja abajo el mapa nos hará el amigo un pulso unas vencidas vale una actividad rápida del móvil y nos uniremos a él con el grupo cuando estemos en la primera alerta e iremos quita el pulso abrirá el móvil flecha izquierda x vale cerrar el móvil habrá quita el pulso vale vamos a coger un coche y nos vamos a ir al club nocturno este que hay más cara al lado del pacífico vale queremos el compañero mismo y nos vamos para allá una vez aquí en el club nocturno vamos a solicitar el centro de operaciones vale aquí donde veis en la calle está se me ha olvidado poner ahí la apretar opción si enseñaron la ubicación pero bueno lo tenéis en los vídeos anteriores vale de pasar aquí entonces cuanto esperaremos un poco no veo el radar por no abrir opción mapa me espera hay unos segundillos y ahora vamos para allá vamos para allá estar ahí el centro vale tenemos que tener un vehículo en el centro ya lo dije así al principio vale que no lo vamos a perder el centro y ahora nosotros vamos a solicitar un vehículo para perder un l y una sánchez y nuestro amigo va a solicitar su vehículo vale vale como yo os iba diciendo nuestra amiga ha solicitado el vehículo lo vamos a poner allí encima de la acera en aquella esquina más o menos vale nosotros vamos a solicitar la moto y ya lo solicite vamos a ver dónde está está en la calle de al lado pues nada ahora traigo la moto a pegar un corte aquí está la moto ya rápidamente vale entonces nuestro amigo se va a subir a la moto y se tiene que poner en la alerta de ir a cambiar de personaje y esperarse ahí vale ahora le enseñaré la alerta está la de cambiar el personaje y se tiene que esperar ahí y decirnos ya estamos ya estoy en la alerta o en la de ir al modo historia vale una de las dos cuando nos diga ya está ahí en la alerta nos vamos a acercar al centro de operaciones vamos a darle flecha derecha en la alerta x cuando se baje su muñeco de la moto de nuestro amigo lo que está aquí echándonos una mano muchas gracias blog apartaremos la moto como estáis viendo para que nos aparezca el punto azul y el mismo se queda ahí porque ahí mismo ya no sé entrar sólo con amigos entrar sólo vale pantalla en negro le daremos botón ps iremos a amigos o a comunidad miguel 750 vale y nos uniremos a un amigo que esté jugando a jeter line como veis primera alerta doble botón ps nos volvemos a unir y tiene que salir puntería diferente si nos repite la alerta como habéis visto buscamos a otro amigo nos volvemos a unir vale cuando nos veamos invisibles nos subimos al coche y ya no lo hemos quedado como siempre vale lo estáis viendo ahí vamos a hacer otro vale rápidamente así voy a cortar lo de pedir el coche y eso para que lo veáis a mí me deja salir del centro y nos deja salir los telestransportales a la actividad de fuera vale ahora en el siguiente coche que me quedo lo enseño la actividad y eso entonces yo voy a solicitar otra moto por moteros mismo otra sánchez tener el de gifo llamada mecánico y el de y lo que sea para aprender vale y nuestro amigo va a solicitar otro coche cualquiera para que veáis que tal vale que funciona que es masivo entonces ya estamos aquí con la moto 2 se ha subido el amigo se pone en la alerta como os he dicho antes nosotros le vamos a dar flecha derecha y en la alerta x a la derecha está unos apuestos a ver vale en la alerta x y cuando veamos que se baja el muñeco apartaremos la moto para que nos aparezca el punto azul para entrar solos vale tiene que ser amigo el que nos está ayudando vale para que ahora nos de la lenta entrar solo con amigos y vamos a entrar solos vale pantalla en negro nos uniremos a un amigo que esté jugando a gt online en la primera alerta doble botón ps nos volveremos a unir y en la puntería diferente la alerta puntería diferente círculo también nos sirve la de se ha alcanzado el máximo de seguros el vale círculo si no repite la alerta ya os digo el doble botón ps y nos uniremos a otro amigo vale aquí nos ha dejado un poquito lejos daros prisa dura un minutillo menos vale y nos subiéramos a ver y cuando vale muy sencillo como veis es más rápido porque el que pasa a los vehículos no tiene que buquearse en el casino aquí me deja salir pero voy a mostrar ahí si no te deja salir botón opción el mapa la actividad está que hay aquí al lado le daremos cuadrado x y cuando nos suba la actividad o siguiendo la actividad haremos lo de puntería diferente del amigo vale lo que hemos hecho aquí para entrar al centro vale nada aquí ahora pues vamos a voy a solicitar el coche vale por por el centro de operaciones solicitar lo que tengo dentro del centro de operaciones o solicitar vehículo personal creo que hago al final vale solicitar el vehículo personal y nada va a sacar ahí lo que nos ha estado ayudando muchas gracias por la ayuda a globo y nada daros saludos a los nuevos suscriptores por suscribirse a los suscriptores que ya están tiempo por seguirnos y apoyarnos vale y como no a mis colaboradores y a globo que está hoy aquí día o vale dando el callo ayudándome nada vamos a poner ahí los dos coches la verdad que hemos puesto ahí los dos coches para echar la foto y luego he hecho ahí un final que pero bueno no se ha grabado al final entonces se ve que no sé la aplicación sin parar de guardar no sé qué pasó ya os digo muchas gracias a todos hemos llegado mil suscriptores dentro de poco vamos a sortear la cuenta estamos esperando poder meterle a vender y alguna colección así que no hayamos pasado y que no estuvo vista nada un abrazo gracias por el apoyo gracias por las suscripciones y nada el domingo nos vemos dando el menace el que faltó de la instalación vale y si todo sale bien seguiremos pasando el club naturno y lo que nos quedó de hojas vale y nada un abrazo a todos que me enrollo mucho hasta luego para ti los 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 y Gracias por ver el video.